AMC Networks está desesperado en sacar a flote su plataforma AMC Plus y está dispuesto a sacrificar High Dive para lograrlo. Si pensaban que la falta de localización de High Dive en Latinoamérica era un problema, el plan que tiene AMC para absorber a High Dive puede significar el fin de la plataforma especializada en anime, impactando severamente a los fans del anime en Latinoamérica. AMC Networks, la empresa matriz de Sentai Filmworks y el servicio especializado de anime High Dive se ha destacado durante el año pasado por varios desaciertos dado su pobre conocimiento del mercado del anime, que su movida más controversial forzó la distribución de la serie Pantheon, que no es anime, dentro del catálogo de la plataforma Azul. Para entender la situación más claramente, tenemos que entender que High Dive es un servicio de streaming que se centra principalmente en contenidos de anime y medios asiáticos. Ofrece una amplia gama de series de anime, películas y obras por streaming. Su biblioteca de títulos de anime populares y de nicho, incluyendo una variedad de géneros como acción, romance, comedia, fantasía y más, También proporciona a sus suscriptores acceso a una variada colección de anime de diferentes géneros, estudios y distribuidoras, que incluye títulos conocidos y títulos de culto. Su distribución en la región latinoamericana es bastante controversial, partiendo desde el hecho que por el momento no puede realizar simulcasts de anime con subtítulos en español, como otras plataformas, ya que no posee los recursos necesarios para acelerar el proceso de traducción. Y esto provoca la frustración de los fans, haciendo que la piratería triunfe ante un servicio legítimo de distribución de anime. Por otro lado, tenemos a AMC Networks, que es conocida principalmente por su variada cartera de populares canales de televisión, que incluye el canal insignia AMC, así como otras cadenas notables como BBC America, IFC, Sundance TV y WeTV. Cada canal se dirige a géneros y públicos diferentes, pero la mayoría es más reconocible por sus series The Walking Dead y Breaking Bad. AMC, el canal de televisión insignia, es especialmente conocido por su programación original aclamada por la crítica y galardonada. Ha producido varios programas innovadores que han cosechado grandes elogios y gran número de seguidores. Además de producir contenidos originales, AMC Networks también emite diversos programas bajo licencia, como películas, documentales y programas sindicados. A menudo colaboran con otras grandes cadenas y productoras para ofrecer contenidos de alta calidad a sus espectadores. En los últimos años, AMC Networks ha ampliado su alcance más allá de la televisión tradicional por cable y satélite. Ha adoptado plataformas digitales y servicios de streaming para que sus contenidos sean accesibles a un público más amplio. La empresa lanzó AMC Plus como un servicio premium de streaming que ofrece a los abonados acceso a la carta a una amplia biblioteca de programas y películas de sus canales. El problema radica en que AMC Networks podría agrupar todas sus marcas en un servicio de streaming. Este es el plan maestro que AMC Networks quiere realizar para poder sacar a flote AMC Plus. Aquí vale resaltar que esto es lo que se llama consolidación o fusión, lo cual es la tendencia de las plataformas de streaming. El vicepresidente ejecutivo y director financiero Patrick O'Connell habló de esta posibilidad el miércoles durante un evento anual de medios de comunicación y entretenimiento. En los últimos meses, cada vez más empresas están consolidando sus plataformas de streaming. HBO Max y Discovery Plus se fusionaron para formar Max. Showtime y Paramount Plus se combinarán a fines de este mes gracias a Paramount Plus con Showtime. Disney ha anunciado que quiere combinar Hulu y Disney Plus en una única plataforma, todo en uno. O'Connell señaló que esta estrategia de combinación no tiene sentido actualmente para AMC Networks, pero podría tenerlo en el futuro. O'Connell dijo, Creemos que todas nuestras marcas son independientes, ¿verdad? Se dirigen a públicos específicos. Están diseñadas para servir mejor a esas audiencias. O'Connell continúa diciendo, Dicho esto, creemos que probablemente tenga sentido con el tiempo una especie de autoconsolidación. Según O'Connell, actualmente no hay planes inmediatos para que la empresa se mueva en esta dirección. Sin embargo, es una estrategia que AMC está estudiando por su parte. La empresa de entretenimiento ya ha jugado un poco en el espacio de la autofinanciación. AMC Plus, la mayor oferta de streaming de la cadena, ofrece actualmente su programación de AMC, BBC America, IFC y Sundance TV por cable. Así como Acorn TV, Shitter y Sundance Now por streaming. Pero esta larga lista no incluye todas las marcas bajo el paraguas de la compañía. De momento, la empresa está centrada en un enfoque más dirigido a los servicios de streaming. Aunque AMC Plus es el servicio de streaming que da nombre a la empresa, también es propietaria de Acorn TV, centrada en los británicos, All Black, antes conocida como Urban Movie Channel, High Dive, centrada en el anime, y IFC Films, dedicada al cine independiente, Shitter, dedicada al terror, Sundance Now, dedicada al prestigio, y WeTV Plus, centrada en reality shows. AMC Networks ha dividido su portafolio en varios servicios de streaming y el anime. O'Connell señaló que estos servicios especializados de streaming sirven estupendamente a su público principal, pero desde el punto de vista de monetización, el streaming para nosotros es solo una herramienta más. Dijo, La empresa también cuenta con AMC Studios, que produce contenidos internos, y para otras cadenas y servicios de streaming. En otras palabras, High Dive no es más que un instrumento para AMC Networks, para la atracción de potenciales suscriptores, y no para la creación de fandoms, que ayuden a fortalecer la plataforma azul en el futuro. En resumen, está implementando la misma estrategia de Netflix, Disney, y otras plataformas no especializadas en anime, donde el contenido de anime está solo de relleno. Una consolidación de AMC Networks y Sentai Filmworks, equivale a prácticamente eliminar la distribución de merchandise de su tienda online, y también pondría en peligro la distribución de anime por Blu-ray. Sabemos que poder vender merchandise y Blu-rays, es una entrada de dinero que ayuda mucho a la industria. Además de hacer posible que anime por streaming, pueda subirse sin censura, una vez la plataforma tenga derechos para distribuir los Blu-rays. Pero las repercusiones también afectarían a los comités de producción japoneses, que se verían forzados a ser encarcelados en el catálogo de AMC Plus. El mismo caso de Netflix, ya que este servicio de streaming obliga a los estudios de anime y comités de producción, vivir solo de la distribución por streaming, sin regalías y sin productos derivados. Se perderían regalías muy importantes para los comités de producción y estudios de anime, si se pierde la venta de merchandise y Blu-rays. Una consolidación podría ser el fin de HiDive, ya que significaría la desaparición del servicio de streaming, provocando que el anime pueda tomar una de estas rutas. La primera ruta, que el catálogo de HiDive se transfiera al catálogo de AMC Plus, para que los suscriptores de HiDive migren a AMC Plus. La segunda ruta sería, que Sentai Filmworks no permita que su servicio de streaming HiDive sea absorbido por AMC Networks. En su lugar, abrir la posibilidad de un comprador que quiera comprar Sentai y HiDive para mantener su integridad como servicio especializado en anime. Si Sentai Filmworks y HiDive son puestos a la venta por parte de AMC Networks, abriría las posibilidades de que una empresa conocedora del mercado del anime pueda adquirir estas empresas y hacerlas una marca global. Es aquí donde Sony o Crunchyroll podrían hacer una oferta tentadora a AMC Networks para adquirir estas empresas. Por el momento son las únicas empresas que conocen bien el negocio de distribución de anime en Occidente. Otra opción sería que una empresa japonesa dedicada al negocio del anime que no esté asociada con el gobierno, tome el control de Sentai Filmworks y HiDive para la distribución de anime. Acto seguido de poder relanzar HiDive, haciéndolo un servicio mucho más accesible en todo el mundo, incluyendo Latinoamérica. Netflix, Disney y Max no son buenos candidatos para comprar Sentai HiDive porque son servicios de streaming que solo se enfocan en series de anime que atraigan gran cantidad de público posible y no en series de anime que están enfocadas a un cierto grupo de fans como es el catálogo actual de HiDive. Las declaraciones hechas por el señor O'Connell exponen lo que podría ser la futura estrategia de AMC Networks para sus servicios de streaming. Si AMC Networks elige el camino de la consolidación de todos sus servicios de streaming, entonces los días están contados para Sentai Filmworks y HiDive ya que prácticamente AMC Plus se convertiría en otro calabozo de anime al igual que Netflix, que recientemente está por retener más contenido Ghibli en su catálogo como lo podrás ver dando clic al video en pantalla.